Y también queremos aprovechar este momento para hacer un homenaje el que vamos a realizar ahora es precisamente por la desaparición física hace unos días de una cantante internacional considerada una de las mejores noyes de todo el mundo por eso este es un homenaje que preparamos con esta gente a ver por favor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!